Hola, soy Nuria. Hoy os voy a presentar unas propuestas de montaditos y pinchitos para hacer en estas fiestas. La mayoría de pinchitos y montaditos son muy fáciles de hacer, con ingredientes que podemos tener en casa o que compramos especialmente para estas fechas. Ahora vamos a hacer un pinchito con anchoa, oliva y queso. Ahora cogeremos queso mental para hacerlo, pero eso es al gusto de cada uno, el queso que prefiera. Se coge la oliva y la anchoa y se enrolla la anchoa alrededor de la oliva. Se pincha y luego con el taquito de queso acabamos de poner el palillo. Y con esto ya está el pinchito. Para el siguiente montadito utilizaremos tostadas, jamón serrano y mantequilla. Cogemos una tostada y la untamos bien con mantequilla. Y hemos cortado el jamón en virutas muy pequeñas y la ponemos encima de la tostada. Este montadito se puede hacer bien con mantequilla o también se puede utilizar queso blanco. Eso es el gusto de cada uno. A continuación haremos un montadito con salmón, sucedáneo de caviar, queso blanco para untar y también tostadas. Cogemos la tostada, untamos el queso blanco. El salmón pues acuadradito según la forma de la tostada. Unas puntas de sucedáneo de caviar. El montadito que haremos a continuación es realmente fácil. Simplemente se necesita una tostada, olivas y paté. Se coge la tostada, la untamos bien con paté. Y ponemos la oliva de forma decorativa. En este caso vamos a usar mantequilla, nueces, queso roquefort y unas cazuelitas para ponerlo untado. Cogemos un poco de mantequilla. También una cantidad de queso. Y se chafa todo junto. Una vez lo tenemos todo bien mezclado, le añadimos las nueces que las hemos picado previamente. Cuando ya está todo bien mezclado, lo presentamos en una cazuelita. Y para adornarlo podemos poner un trozo de nuez encima. Para realizar el siguiente necesitaremos pan tostado, bacalao ahumado, tomate triturado o rallado y sucedáneo de caviar. Cogemos la rebanada de pan. Le untamos el tomate. Y le ponemos el trozo de bacalao. Y para darle el toque decorativo, utilizaremos el sucedáneo. Otra opción de montadito, se puede utilizar las tostadas, guacamole y los nachos. Cogemos una tostada, le ponemos un poco de guacamole y espolvreamos los nachos que hemos triturado previamente. El siguiente se hará con bologán, atún, mayonesa, pimiento y olivas. Para eso tendremos que coger un poco de mayonesa. Unos trozos de atún. Pimiento rojo cortadito a trozos muy pequeños. Y lo mismo con las olivas. Y se mezcla todo, que la mayonesa servirá para unirlo. Cuando ya se tiene todo bien unido, cogemos el bolo bán, que ya están preparados. Y con una cuchara, introducimos el relleno. Los dátiles es otro recurso a la hora de hacer pinchitos. Entonces utilizamos dátiles, nuez y queso blanco para untar. Cogen los dátiles, en este caso son sin hueso, se abre y se punta el queso. Entonces para acabar el montadito, se coge una nuez, el dátil untado y se clava. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!